hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a reparar un inodoro un retrete y por lo que vemos este la agua se filtra se va hacia abajo y no se puede llenar el tanque entonces detectamos de que este este buble que está aquí está tostado y por eso hay fuga y se va hacia abajo a la tubería bien saben que todos tenemos todo tipo de inodoro y nosotros debemos de buscar el repuesto adecuado para esto vamos a ir a una ferretería o algún lugar donde vendan repuestos y vamos a buscar el que le quede a nuestro retrete por lo menos este es el millo y este es el que voy a escoger yo y cuesta 6.39 dólares lo que vamos a hacer es desmontar la caja si nosotros queremos sólo cambiamos esta pieza y ya ya funciona pero vamos a aprovechar el kit de reparación y vamos a cambiar esta toda la pieza entera hasta esto si es posible por este lado a los dos lados hay un tornillo de esto de plástico y así simplemente va a salir ahora vamos a quitar toda esta pieza acuérdense que en mi caso sólo esto es lo que está malo sólo esto simplemente cambiamos y ya con esto yo resuelvo pues yo voy a aprovechar el kit de reparación y cambiarlo todo ahorita vamos a quitar esta pieza bueno igual vamos abajo y reparación ya lo trae otro bule y desenrastramos esto y él y él ya se afloja entonces vamos a usar silicón en esta parte de aquí tal vez no sea necesario pero yo le voy a yo le voy a untar silicón transparente pueden usar y 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 Después la manguerita Vamos a ver, esta es la pieza principal que teníamos mala, dice aquí retirar esta protección antes de instalar, la otra estaba tostada, esta está más suavecita, no te dificulte podemos desenrocar esto y después lo colocamos, primero aquí y después aquí, igual aquí, primero y ya pueden usar, bueno amigos recuerden usarlo después de 12 horas para que el silicón seque bien y no haga ninguna fuga y abrimos la llave ya el agua empieza a correr si se fijan ahí no hay fuga, no hay nada, significa que si hubiera pues hay que echarle un poquito de teflón ahí y con eso ya miramos que el agua está ahí, el tanque está llenando, ya está llenando el tanque y bajamos la palanca y todo normal y listo pues ya funciona perfectamente, nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse denle a la campanita, hasta la próxima